el escenario y te deseo muchos éxitos. Muchas gracias Benja, en serio agradezco tu invitación al canal y apoyo enormemente esta iniciativa que tenés, un canal para los estudiantes de medicina para que puedan aprender, les he traído este tema preparado con mayor dedicación posible, así que sin más que decir empecemos. Este tema es un tema de neonatología, cirugía pediátrica y la importancia de este tema es que es una de las urgencias digestivas más, pero más consultadas en el tercer nivel, así que para empezar a hablar de enterocolitis necrotizante, primero hablemos de la definición, bueno, como mencioné anteriormente, es la urgencia del sistema digestivo más frecuente en el periodo neonatal, pero ojo aquí, sobre todo en el lactante pretérmino y va a estar caracterizado por un proceso isquémico necrótico en la mucosa de la pared intestinal que progresa a un estado inflamatorio, acumulación de gas y eventualmente una perforación del órgano. Teniendo estos tres requisitos, un proceso isquémico necrótico, estado inflamatorio y acumulación de gas, podremos entender la fisiopatología de esta enfermedad y a partir de ahí saber cuáles van a ser los abordajes terapéuticos que le vamos a dar. Hablar un poco de epidemiología, esta enfermedad presenta una incidencia de 1 a 3 por cada mil nacidos vivos. Tiene un predominio en recién nacidos prematuros, pero ojo, no quiere decir que no pueda darse en los recién nacidos de término. Y no solo el requisito es que sean prematuros, sino que también hay niños que están predispuestos si tienen un peso menor a 1.500 gramos, con una incidencia aproximada de 6 a 7 por ciento. La incidencia es la misma para ambos sexos, no hay preferencia entre niño o niña y ojo, representa un 5 por ciento de los ingresos a las unidades de cuidados intensivos neonatales. Así que, siempre hablando de epidemiología, la edad de comienzo del trastorno está inversamente relacionada con la edad gestacional. Esto quiere decir que cuando se trate de la enfermedad en lactantes de término, se va a presentar en los primeros 3, 4 días de nacimiento. En cambio, va a ser diferente con los prematuros porque se va a presentar a las 3, 4 semanas y sobre todo si han sido alimentados con fórmula. Los que han sido alimentados tienen una frecuencia 10 veces superior a los que no han recibido nutrición enteral, por lo cual es muy importante promover la lactancia materna para ya ver, ya vemos que evitar este tipo de enfermedades, pero dentro de la etiopatogenia de esta enfermedad, hasta el momento, solo dos factores de riesgo han sido comprobados científicamente, que son la prematuridad y la alimentación enteral, asociados en un 90 por ciento de los casos. Siendo su mayor incidencia, cuanto menor es la edad gestacional o más bajo sea el peso del nacer, como dijimos, peso menor a 1500 gramos predispone más a esta enfermedad. El 90 por ciento han recibido alimentación enteral con fórmula previo a la presentación de la enfermedad, pero a pesar de que esos dos han sido los únicos factores de riesgo comprobados para esta enfermedad, hay más asociados que siguen en estudio porque buscan siempre darle explicación a todo. Entonces, como hablamos de una lección hipóxico-isquémica necrótica, ¿verdad? Vamos a estar asociando todas aquellas situaciones que nos puedan generar este efecto fisiopatológico, como una asfixia perinatal, crecimiento intrauterino restringido, una persistencia del conducto arterioso, la hipotensión arterial, administración de indometasina, bloqueadores H2 y la catedralización de vasos umbilicales. Así pues, como mencioné, hay un proceso hipóxico-isquémico necrótico. Aquí les he traído una imagen donde pueden ver un intestino normal arriba versus un intestino que ha sufrido esta enfermedad, enterocolitis necrotizante. Y vean cómo la necrosis está presente en todo este. Y para entender un poco, ¿verdad? De esta enfermedad. Voy a explicarles con este diagrama que les he conseguido, unos artículos. Como es bien sabido, el enterocito está caracterizado por las uniones estrechas que este presenta entre cada uno. Esto le permite que su permeabilidad sea bien selectiva para los nutrientes que nosotros solemos ingerir, iones específicos y evitar el traspaso de agentes patógenos a nuestro cuerpo. Pero cuando se presentan situaciones como una infección, antibióticos, inhibidores de la acidez gástrica o alimentación enteral que promueven una lección hipóxico-isquémica acompañado de que los prematuros suelen presentar enterocitos muy susceptibles por el bajo grado de desarrollo que estos tienen. Recordemos que el enterocito se empieza a formar a las 10 semanas de gestación, pero empieza a ejercer función a las 28 semanas. Por lo cual, ser prematuro está relacionado con esto mismo porque son más susceptibles a este tipo de lesiones. Entonces, viene la lesión y rompe la integridad que caracterizaba este enterocito y al no haber uniones estrechas se aumenta la permeabilidad y se da más paso de agentes patógenos propios de la microbiota, proceso conocido como translocación bacteriana. Al llegar, todos estos agentes patógenos producen una inflamación y necrosis que activan receptores 2-like receptor 4 y estos receptores inhiben todos los procesos fisiológicos normales del enterocito, como la formación de nuevos enterocitos, la maduración y migración de estos hacia el epitelio intestinal, promoviendo aún más el daño y se da un aumento de, como mencioné, de toxinas, disminución de la producción de óxido de nítrico, lo cual va a exacerbar la vasoconstricción, generar más daño hipóxico isquémico y con esto llevar a la muerte del enterocito y darse las características fisiopatológicas clínicas que van a caracterizar esta enfermedad. Entonces, a medida, aquí les he traído este esquema donde se muestra cómo a medida la lesión hipóxico isquémica va avanzando, nos va dando las características clínicas que más adelante les voy a explicar, que podemos verlos en los criterios de Bell, así pues en el estadio 1 de la enfermedad, que es cuando hay una sospecha de enterocolitis necrotizante y se da un inicio de este daño, empiezan a verse algunas características clínicas como la neumatosis focal, que es la acumulación de gas en la submucosa del intestino y a medida va avanzando el daño, vamos a tener que ir cambiando, de pensar, de dar un tratamiento conservador a ir ya a ser más agresivos y precisar una operación o proceso quirúrgico. Ahora bien, las manifestaciones clínicas, ya habiendo entendido todo el proceso de fisiopatología, ya vamos a poder entender más o menos qué van a presentar los recién nacidos, sobre todo si son prematuros, y clásicamente se ha dividido en dos formas, signos y síntomas sistémicos y signos y síntomas abdominales. La forma clásica de presentación incluye signos y síntomas digestivos y o sistémicos en un niño prematuro de ojo de una a tres semanas de vida, que está siendo alimentado con fórmula, así pues dentro de los signos sistémicos vamos a tener apnea, fallos respiratorio, letargia, mala tolerancia y o inestabilidad térmica e hipotensión, y dentro de los abdominales vamos a tener distensión abdominal, cambios de coloración de la pared abdominal, restricción gástrica, alimentaria o viriosa, dolor a la palpación, vómitos, diarrea y o hematoquesa, que tendrían a ser sangre en heces. Así pues, Bell elaboró la clasificación según las características de las manifestaciones clínicas que permite clasificar a estos niños en diversos estadios con valor pronóstico y orientación, y de esta forma saber qué tipo de abordaje vamos a darles de acuerdo a la clasificación. Entonces, Bell los clasificó en tres estadios. Estadía uno, sospecha de enterocolitis necrotizante. Estadío dos, enterocolitis necrotizante ya confirmada. Y el estadío tres, en la enfermedad, ya diagnosticada, pero en una fase avanzada. Entonces, lo que va a caracterizar a una sospecha de la enfermedad van a ser los signos sistémicos leves, como una apnea, radicardia, inestabilidad térmica, una letargia. En los intestinales leves vamos a tener una distensión abdominal, restos gástricos, sangre oculta en heces, y la radiografía de abdomen va a estar normal. Ya en la confirmada, los signos sistémicos van a estar moderados, pero, ojo, los intestinales, a diferencia del anterior, vamos a encontrar dolor a la palpación del abdomen. Silencio abdominal, ya no vamos a escuchar los ruidos intestinales, y ya aquí vamos a encontrar en la radiografía aspectos propios de esta enfermedad, como son la neumatosis intestinal o gas en el sistema portal, y otros signos radiográficos más. Y ya la enfermedad avanzada, ya van a presentarse signos y síntomas de shock, hipotensión arterial, signos clínicos de peritonitis. En la radiografía vamos a encontrar posiblemente un neumoperitoneo, pero, ojo, el neumoperitoneo no es exclusivo de esta enfermedad, y vamos a ver más adelante por qué. Y alteraciones analíticas, como una acidosis metabólica o respiratoria, una leucopenia, una neutropenia, una trombocitopenia, y más hallazgos de laboratorios alterados. Así pues, estos son los estadios de Bell modificados por Walsh y Killman, y si se fijan, a diferencia de Bell, que sólo clasificaba en tres estadios, Walsh y Killman los subdividieron aún más en estadios 1A, 1B, 2A, 2B, 3A y 3B, y, ojo, todo aquí va a depender de, si estamos hablando del estadio 1, vamos a encontrar signos y síntomas sistémicos y gastrointestinales leves. Pero ya en el 2 van a ser siempre acompañados del 1, más otros hallazgos radiográficos y abdominales, y así va a ser para todos los estadios. Entonces, para eso nos sirve dividirlo de esta forma, para tener en cuenta que siempre van a ir solapándose estos estadios. Así pues, en el 1A van a ser signos y síntomas bien inespecíficos, como una inestabilidad térmica, una apnea, una bradicarnia. En el 1B son iguales. Los signos abdominales, vamos a tener distensión abdominal leve, sangre oculta en heces, y pero aquí la radiografía va a ser normal, siempre parecida a la que nos daba Abel, que tenía que una radiografía normal con signos y síntomas gastrointestinales y sistémicos leves. Pero ya en el 2, la diferencia aquí es que ya no van a ser leves, van a ser moderados. ¿Y cuáles son los moderados? Cuando ya la sangre es abundante, la distensión abdominal es bien marcada, y en los signos radiológicos ya encontramos dilatación de asas o la neumatosis focal. Del 2B en adelante vamos a encontrar ya signos de laboratorio alterados, como una acidosis leve, una trombocitopenia. En los abdominales, un erema de la pared abdominal, una masa palpable y sensible que va a producir dolor al tacto. Y los signos radiológicos, la neumatosis va a estar bien extendida y vamos a encontrar gas en venaporta y asitis temprana. Y ya en el 3A y en 3B, todos estos parámetros van a estar aún más alterados, acompañados de posible deterioro con shock, coagulación intravascular diseminada, y ya es aquí cuando la vida del bebito se pone en riesgo. Entonces, lo que le compete al médico reconocer tempranamente es el 1, pero siempre hay que saber manejar el 2 y los estadios 3. Así pues, del diagnóstico, los criterios van acompañados de las manifestaciones clínicas más la radiología. Ante un cuadro clínico de enterotubulitis necrotizante, la neumatosis intestinal y el GARDS portal son los más característicos de esta enfermedad, pero no son los únicos signos radiológicos que vamos a encontrar, como vamos a ver más adelante. Podemos encontrar una imagen de asa fija, distensión intestinal por aire, asitis y edema de la pared intestinal, pero estos son signos menos específicos. Y la utilización del ecodoppler puede ser de mucha utilidad, pero ya veremos por qué aún en nuestros tiempos actuales no es tan usado como se piensa. Así pues, aquí les he traído una radiografía abdominal normal, es proyección anteroposterior y se las he traído para que se lleven esta imagen, para que la comparen con las que vamos a ver que son propias de esta enfermedad. Así pues, aquí son asas dilatadas, como pueden observar. Estas imágenes las he sacado en artículo, ya con las descripciones, y menciona, ¿verdad?, que este aire libre es secundario a una pared intestinal que tiene necrosis. Como pueden observar, las asas intestinales no están así dilatadas como en la anterior, donde están más marcadas aquí, observen. Pero aquí hay también un poco, pero aún no encontramos la neumatosis, que es parte más característica de esta enfermedad. Es muy importante que siempre que vamos a mandar una radiografía de tórax para esta enfermedad, no solamente enviamos una proyección anteroposterior, sino que también una lateral. Esta es la continuación del mismo paciente del anterior. Como podrán ver en la proyección anteroposterior, solo se observaba la dilatación del asa. Pero en la lateral, ya podemos ver el aire libre y más expandido que en la anterior. Por eso es muy importante mandar las dos proyecciones para no dejar que se nos vaya alguna perforación que no se logra observar en la AP. En esta, si se fijan en esta radiografía, siempre hay aire libre, pero está más difuso. Y ya esto es propio de una radiografía de una anterior colitis necrotizante estadio 3A. Entonces ya esto requiere una indicación quirúrgica y una resección del intestino necrótico. Aquí, como pueden ver, a diferencia de la primera que vimos, las asas intestinales están todavía más dilatadas y, ojo, aquí podemos observar la neumatosis intestinal. ¿Ve? Que es la acumulación de aire en la submucosa del intestino. Vean, aquí seguimos con una neumatosis intestinal que se puede observar en la radiografía, más ampliada que la anterior. ¿Ve? Aquí están las acumulaciones de aire, como pueden observar. Y el neumoperitoneo, que ya son propios de los estadios 3A y 3B. Este, para identificar neumoperitoneo, en radiografía se habla del signo de la pelota de rugby o signo de la pelota solamente. Se observa en niños con importante neumoperitoneo que limita la forma oval de la cavidad peritoneal. Este signo tiene un valor limitado en los adultos, pues no se ve de la misma manera tan presencial como se logra observar en los neonatos, así que va a ser más característico de esto. Y aquí podemos observar todo el neumoperitoneo que se presenta. Y aquí, ya más acercada a la radiografía anterior, el signo de la pelota de rugby. Ahora, los 3 signos radiológicos más característicos de esta enfermedad van a ser el asa sentinela fija, que va a indicar necrosis de la pared intestinal, la neumatosis, que es la acumulación de aire en la submucosa del intestino, y el gas venoso en el sistema portal o el neumoperitoneo. Cualquiera de los dos son signos de gravedad de la enfermedad y ya requieren buena intervención quirúrgica. Ahora, dentro de los exámenes de laboratorio que vamos a mandar, porque no solamente vamos a depender de las radiografías, vamos a hablar de enviar un hemograma completo. La neutropenia es característica de esta enfermedad, pero no es tan preocupante como la trombocitopenia. De hecho, una trombocitopenia marcada es un valor de laboratorio pronóstico de que la enfermedad va empeorando. Por lo cual, si mejora las plaquetas, va a mejorar el cuadro. De lo contrario, podemos llegar a una coagulación intravascular diseminada y a la muerte. La coagulación, los tiempos no son de rutina, pero, ojo, solo si se sospecha de un proceso hemorrágico o de coagulación intravascular diseminada. Bioquímica, sanguínea y gasometría, hiponatremia, hipoglicemia, acidosis metabólicas, son sugestivos de necrosis intestinal o sepsis. Ojo aquí, esta enfermedad, alterar estos parámetros de laboratorio, nos puede dar a pensar que es una sepsis, o de hecho una sepsis nos puede producir una perforación intestinal, lo cual nos puede llegar a confundir con esta enfermedad, por lo cual es muy importante. Ahí tienen el valor de por qué es importante enviar estos parámetros de laboratorio. La proteína C reactiva es normal en la fase precoz de la enfermedad, pero en la primera 24 a 48 horas aumenta su sensibilidad. Un reactante de fase aguda que nos va a servir para ver cómo va el seguimiento de esta enfermedad. La purocalcitonina, otro reactante de fase aguda, pero en la diferencia de la proteína C reactiva, es más precoz, por lo cual da mejorías versus la otra. El hemocultivo, coprocultivo y urocultivo, aquí siempre como les estaba diciendo, que dentro del diagnóstico diferencial vamos a tener la sepsis, es aquí la importancia de enviar estos cultivos para hacer el diagnóstico diferencial. Los antígenos virales en ese se hacen en algunos países, puesto que uno de los diferenciales de esa enfermedad va a ser una enteritis viral. Y el líquido cefalorraquido se va a mandar si presenta signos y síntomas de una sepsis clínica o meningitis. De lo contrario, no es de rutina enviarlos para esta enfermedad. Así pues, ya sabiendo toda la clínica, la fisiopatología y los exámenes de laboratorio que vamos a enviar, vamos a ir hablando de los diagnósticos diferenciales. Las enteritis infecciosas nos pueden dar cuadros de distensión abdominal, de obstrucción intestinal. Así que hay la importancia de diferenciarlo con la enterocolitis necrotizante. Pero no suele dar hematoquesia, aunque algunos cuadros sí lo pueden llegar a presentar. La perforación intestinal espontánea, esta es una enfermedad en la cual los bebitos, por haber presentado un proceso isquémico en su nacimiento perinatal, tienen a perforar el intestino a la semana o a las dos semanas de haber nacido. Ahí hay cuadro diferencial con el de enterocolitis necrotizante. Las fisuras anales nos pueden dar cuadros de hematoquesia, por lo cual siempre es importante tenerlo en cuenta. Aquí la sepsis neonatal, que, ojo, puede venir acompañada de un hilio paralítico. Y hay la importancia de enviar los cultivos, el hemograma y todo lo que habla del laboratorio. La alergia o intolerancia a la proteína de la vaca de la leche nos puede dar un cuadro muy similar al de enterocolitis necrotizante. E inclusive en los hallazgos radiológicos podemos encontrar neumatosis intestinal. La diferencia aquí va a encontrarse en que la alergia o intolerancia a las proteínas de la leche de la vaca se dan a las seis semanas de haber nacido. En cambio, la neumatosis, si hablamos de un prematuno, habíamos dicho que era a la una o tres semanas de haber nacido. Y si era a término, era la primera semana. Entonces, ahí tenemos que ir haciendo el diferencial. Y el cuadro de esta alergia resuelve cuando se le deja de administrar este compuesto a los bebitos. Entonces, ahí podemos hacer como la diferencia. Y enfermedades funcionales o anatómicas, como la enfermedad de Hirschspruch, que va a producir cuadros de obstrucción intestinal, nos puede dar dilatación de asas fijas, pero a diferencia de la enterocolitis, no tiene por qué llevarnos a cuadros de sepsis, de coagulación intravascular diseminada. Y los hallazgos radiológicos son totalmente diferentes a los de la enterocolitis necrotizantes. No suelen haber una neumatosis o un neumopritoneo, pero sí podemos encontrarnos con las asas dilatadas. Así pues, dentro del tratamiento, van a haber de dos tipos. Tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. ¿Y de qué va a depender que sea médico o quirúrgico? Bueno, del paciente, del estadio en el que se encuentre, de si progresa de un estadio a otro, si se mantiene en el mismo estadio, si no responde al tratamiento. Y, bueno, dentro del tratamiento médico, lo importante aquí, primeramente, es suprimir la alimentación y dar alimentación para enterar. Utilización de no sondas gástricas abiertas o con aspiración suave e intermitente. La obtención de muestras para cultivos microbiológicos. E iniciar, como mencioné, que uno de los cuadros que más nos llegan a dar confusión con la enterocolitis necrotizante es la sepsis. Vamos a iniciar tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Para cubrir tanto gran positivos como gran negativos. Por lo general suele utilizarse una ampicilina más un aminoglucosido, como la amicacina. Y, ojo, si llega a haber perforación intestinal, vamos a utilizar ya fármaco para cubrir anerobios, como el metronidazol. Pero, digamos, independientemente del estadio, siempre vamos a iniciar el tratamiento antibiótico. Pero si hablamos de un estadio 1, la diferencia con los otros estadios va a ser el tiempo que vamos a utilizar estos antibióticos. Por lo general, cuando son los estadios 1, se utiliza por 3 días. Cuando son los estadios 2, se van utilizando aproximadamente de 7 a 10 días y así. Y si se tiene un cultivo positivo, ya tiene que ir más contemplado, cubrir el agente patógeno asociado, ¿verdad? Monitorización cardiorespiratoria, saturación de hemoglobina, control de la tensión arterial, balance de líquidos, diuresis, pérdidas por drenaje, soporte cardiovascular, soporte respiratorio, y un soporte hematológico. Así, pues, en la siguiente diapositiva, les he traído este bonito diagrama para tener un esquema de más o menos cómo es el manejo. Este diagrama lo he sacado de la Asociación Europea de Pediatría y Nonatología. Así, pues, la historia de la enfermedad es que con el tratamiento médico, el 50% de estos pacientitos van a responder, van a tener una mejoría clínica y analítica y van a llegar a la curación. Pero el otro 50% que no responde al tratamiento péndico y presente un deterioro clínico progresivo, ya sea porque se aumentó la distensión abdominal, ya se dio un enrojecimiento de la pared, un dolor intenso de la palpación, inestabilidad hemodinámica. Y en la radiografía encontramos signos como asitis o neumoperitoneo. Ya hay que ir pensando en primeramente, antes de llegar a la cirugía, en un drenaje peritoneal. Y aquí, como les mencioné, los otros parámetros de laboratorio que nos dicen un pronóstico de si el paciente está respondiendo o no al tratamiento, que tenga una leucopenia persistente, una trombocitopenia persistente, que la proteína C reactiva siga igual o aumente, ya son indicadores que nos tienen que ir haciendo pensar en utilizar un drenaje peritoneal y no solo quedarnos con el tratamiento médico que les mencioné en la diapositiva anterior. Si estos pacientitos del 50% que no respondían aquí, en este punto, tienen que responder un 25%. Van a llegar a la mejoría, a la curación y se le van a realizar controles ya sea con radiografía o ultrasonografía dependiendo del centro en el que se encuentre. Y el otro 25% que no logre responder al drenaje peritoneal o que en la radiografía se repite un neumoperitoneo o persiste los signos de obstrucción mencionados anteriormente, van a precisar una indicación quirúrgica para que haya curación y después de esta, controles. Ahora, como les mencioné, el tratamiento va a ir enfocado dependiendo qué estadio clínico presente el pacientito. Así pues, cuando es una sospecha, como medidas generales, una breve interrupción de la alimentación enteral por dos días, el monitoreo radiológico abdominal o abdominal porque ojo aquí, en ese estadio que la radiografía que estuviera normal no nos hace descartar que hay que volver a enviar a otra, ¿verdad? Un hemograma, un PCR cada 48 horas e iniciar antibiótico, terapia empírica por tres días, la ampicilina más el aminoclecócido. Cuando hay un diagnóstico confirmado a diferencia del anterior, ojo aquí, la alimentación enteral se suspende por más tiempo, ya no son dos días, sino que cinco a siete. El monitoreo radiográfico cada 12 a 24 horas e índices de sepsis cada 24. El hemocultivo e iniciar esquemas antibióticos de acuerdo a si es positivo o no. Y en los casos que requieren cirugía, que ya cuando son los estadios tres o en algunos casos de los dos dependiendo del pacientito, ¿verdad? El ayuno va a ser por siete días. Habrá que realizar una descompresión del abdomen con sondaje oro gástrico y tratamiento con una combinación de dos o tres antibióticos intravenosos por diez a catorce días, así como soporte respiratorio y vasopresor. Entonces, ya cuando hablamos del manejo quirúrgico, va a depender de los hallazgos de la paratomía exploradora, es decir, aquellos pacientitos que no respondieron ni al tratamiento médico ni al drenaje. Entonces, cuando el daño o la lesión isquémico-necrótica es focal y el neonato se encuentra hemodinámicamente estable, se suele realizar una resección de la parte necrótica del intestino y una anastomosis terminoterminal. Pero si ya abarca varias partes, ya se habla de una enterostomía proximal y cuando ya abarca gran parte total del intestino, se ya habla de una yoyunostomía proximal. Pronóstico, bueno, la mortalidad es inversamente proporcional al peso y la edad de gestación, es decir, que entre más chiquitos o pesen menos, mayor es la mortalidad, oscilando entre el 15 y el 30%, pero es mayor en aquellos que precisaron un tratamiento quirúrgico llegando a tasas superiores al 50%, sobre todo si tienen un peso inferior a 1000 gramos. un gran porcentaje presentan secuelas digestivas por la indicación quirúrgica que es en forma de estenosis que a veces requiere tratamiento quirúrgico posterior. Ya estamos hablando de dos cirugías en un pacientito, pues, y lo más asociado, otra de las complicaciones más asociadas de estos abordajes quirúrgicos es que estos pacientitos llegan a presentar el síndrome del intestino corto, lo cual les impide absorber los nutrientes que normalmente consumirían y esto es secundario a las resecciones que mencionamos anteriormente y por lo cual esta enfermedad es la que está más asociada a este síndrome. La enterocolitis necrotizante es un factor de riesgo neurológico y sensorial en los niños prematuros, especialmente en aquellos con muy bajo peso al nacer, pues, al no estar absorbiendo la cantidad normal de nutrientes, presentan este retraso de su desarrollo neurológico y sensorial normal y en la prevención para esta enfermedad, bueno, ya que viemos que la fisiopatología de esta enfermedad es tan amplia y aún no se conoce del todo realmente cómo funciona, es muy difícil establecer protocolos de prevención, por lo cual se sugiere que la alimentación con leche materna y la dieta enteral trófica suelen constituir una práctica habitual en la población de riesgo, así que hay que promover la lactancia materna y evitar que estos bebitos consuman fórmulas que les pueden hacer llegar a producir esta enfermedad, sobre todo si han sido prematuros. Otras medidas terapéuticas que se encuentran en estudio han sido la utilización de IGA, porque es bien sabido que la IGA se encuentra en la mucosa intestinal, el problema de protección, la eritopoyetina recombinante humana, antibióticos orales y prope y postbióticos son los que más están en estudio, pero su eficacia todavía no ha sido probada. Así pues, aquí concluyo con esta presentación y muchas gracias por su atención. Aquí les dejo la diapositiva que les muestra la bibliografía de donde saqué las diferentes información, la saqué de muchos artículos, un artículo brasileño, un artículo de la Asociación Española de Pediatría y un artículo de la Asociación Mexicana de Pediatría. Muchas gracias por todo. Excelente, Luis. Te felicito, de verdad, muy bonita la presentación, sencilla y pues creo que bastante fácil de comprenderla, por muy complicado que a veces en los libros parezca, ¿verdad? Por mi parte, al menos yo al momento no tengo una pregunta, pero ahorita ya les dejo el área habilitada para que puedan hacer sus preguntas en caso de que no haya quedado claro o hay alguna discordancia con lo que tal vez sepan y Luis mencionó algo más, ¿verdad? Para que ahorita en el momento puedan hacerle cualquier duda que tengan y Luis con mucho gusto se las va a responder. Dejo habilitada ahorita para que puedan escribir sus preguntas. A ver, preguntas, preguntas. Aquí Jorge Herrera dice Luis, excelente ponencia. Muchas gracias. Hablando aquí, vea, buenas noches, Don Luchín, dicen, David Flores, Mansur, buenas noches, Luchito, un abrazo, rey, son amigos de nosotros. Bueno, alguna preguntita que tengan para Luis, algún comentario igual, bienvenido sea. Bueno, hoy me hiciste una pregunta, no sé si te acordás que me la preguntaste en la mañana, de si esta enfermedad se podía presentar en adultos. a lo que hablamos. Bueno, de lo que investigaste ahí. Sí, sí, la gente. Bueno, lo normal es que no, pero en los artículos que encontré sí se puede llegar a presentar a los adultos. La diferencia es que van a ser adultos que van a presentar factores de riesgo como ser adultos inmunosuprimidos o que hayan tenido problemas de la coagulación, siempre con la fisiopatología de esta enfermedad, que es la lesión hipóxico-isquémica necrótica, ¿verdad? Así que se presenta en adultos pero no se diagnostica con radiografía, se diagnostica con TAC. Ok, perfecto. Sí, fuiste a revisarla, entonces está bien. Sí, gracias Luis. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle a Luis? La que sea, se puede hacer en este momento. Aquí Edu Carrillo, Luis dice, quedó muy claro el tema, muy buena ponencia dice. Muchas gracias Edu. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a dar un ratito más para que puedan escribir. En lo que sea, alguna otra preguntita, ¿verdad? Aquí nuevamente Luis ha proyectado así como al principio de la exposición, las páginas a cargo del tema de esta noche, ¿verdad? Está Medicina Interactiva, SB, Medical Life o MedLife, SK Médico y obviamente mi canal, ¿verdad? MedClasesSB. Todas las páginas, las cuatro, bueno, las tres con mi canal somos las cuentas salvadoreñas, aparte de las demás cuentas que se agregan regularmente en las otras clases, ¿verdad? Hay cuentas mexicanas, cuentas colombianas, ecuatorianas también tenemos y peruanas, ¿verdad? También que se están juntando y de Venezuela. Así que aquí, bueno, te aplauden, Paola Sarabia, Luis. Muchas gracias. Igual, a mi criterio, Luis, dice súper bien, bonito el tema, que a veces tiende a ser un tanto tedioso, como te decía ahora en la mañana, ¿verdad? Pero por la manera en cómo se aborda. Pero creo que eso es lo bonito que al abordarlo de una perspectiva estudiantil, damos como lo principal que queremos, como las pistas principales para que se integre mejor la información, que es lo que a veces se le olvidan los docentes. No digo que esté mal, sino que lo que estamos viendo nosotros es bonito cuando te dan tips para diagnosticar principalmente o cuando en el estudio de radiografía de abdomen tú puedes detectar algunos signos, ¿verdad? Entonces, eso es como lo bonito cuando se hace así. Aquí hay una, mira, Giovanni Jiménez de la Proyecto, Luis. Dale. Además del cuadro clínico que presentaste, ¿hay alguna manifestación o presentación atípica de la enfermedad? Y aparte, pues, excelente ponencia, hermano. Ok, ok, muy buena pregunta, Giovanni. Fíjate que sí, hay presentaciones atípicas porque el problema con los recién nacidos, sobre todo esos prematuros, es que un ratito pueden estar bien, pero el siguiente les deja de ponerlo un rato y se encuentran, ¿verdad? Complicados. Entonces, lo difícil de esta enfermedad es que a veces no se viene acompañada de los signos clínicos. Y o a veces tienen los signos clínicos pero no hay radiología, entonces hace más pensar en una sepsis, ¿verdad? Así que en estos casos es cuando no sirve la ultrasonografía, cuando vos como clínico estás 100% seguro que puede ser esta enfermedad pero la radiografía te dice otra cosa, entonces ahí acudís a la ultrasonografía. El problema con la ultrasonografía es que depende mucho del ultrasonografista. Entonces, si es súper bueno te lo va a detectar, si es malo vas a seguir en las mismas. Entonces, ahí sí, los prematuros hasta el 25% pueden llegar a presentar, no presentar signos radiológicos y hasta un 20% no presentar signos y síntomas clínicos. Perfecto Luis, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle a Luis? Bueno, tal vez sea alguien en lo que en lo que le agregan verdad la pregunta, yo sigo dando algunos avisos. La clase la pueden ver ya hoy por la noche ya va a quedar habilitada para que la vean las veces que quieran en el canal, al igual que las demás clases, ¿verdad? e invitarlos nuevamente el día de mañana aún no está claro, oh, aquí Liz Becerril, buenas noches Liz, un placer tenerte aquí, hace una pregunta Luis, te la proyecto ahorita. Ok, ok. Dice lo siguiente, hola, buenas noches, excelente ponencia, ¿cuáles podrían ser algunos de los diagnósticos diferenciales Luis? Ah, bueno, ahí los mencioné, ¿verdad? que estén alergias a las proteínas de la vaca, las enfermedades digestivas funcionales que produzcan cuadros de obstrucción intestinal como la enfermedad de Hirschbush y la sepsi, ¿verdad? que es la más, que es la que más difícilmente se llega a confundir, sobre todo si nos produce un hilo paralítico, ¿verdad? Esos serían los diferenciales. Perfecto. Sí, realmente, bueno, a mi criterio, en edad pediátrica todo es más confuso, principalmente porque sobre todo cuando es bebé, ¿verdad? No pueden diferenciar bien y explicar, mira doctor, tengo tal cosa, me duele aquí, etcétera, a diferencia de los adultos, ¿verdad? Que ya te dicen. Ajá, a un bebé no le puedes preguntar, está en puro ojo. Excelente pregunta Liz, ¿y alguna otra?